Bueno chicos, acá un poquito cansado porque hemos caminado más que con fútbol y vinimos a tomar un cafecito y yo fumar un cigarrito y ahí tenemos la mesa y ahí tenemos el metro café estamos buscando la estación de trenes para ir a Delfos y luego a Meteora esto es lo que se teje por aquí en Grecia, en Atenas espero que les haya gustado